Mi ser fluye en tu música, bosque dormido en el tiempo, rendido a la nostalgia de los lagos del cielo. ¿Cómo olvidar que soy oculta melodía y tu adusta penumbra voz de los misterios? He interrogado los aires que besan la sombra, he oído en el silencio tristes fuentes perdidas, y todo eleva mis sueños a músicas celestes. Voy con las primaveras que te visitan de noche, que dan vida a las flores en tus sombras azules, y me revelan el pago sufrir de tus secretos. Tu sopor de luciérnagas es lenta astronomía, que gira en mi susurro de follaje en el viento, y alas da a los suspiros de las almas que escondes. ¿Murió aquí el cazador al pie de las orquídeas, el cazador nostálgico por tu magia embriagado? ¡Oh bosque, tú que sabes vivir de soledades! ¿A dónde va en la noche el hondo suspirar?